A veces el tiempo es aliado y a veces lo tenemos en contra. Yo tengo pena de comentarles que, doctor diputado, que nuestro tiempo es muy corto por las múltiples actividades que tenemos, pero este poco los estamos escuchando. Estoy segura que el diputado Brasil está también tomando nota, igual que nosotros, y que luego lo platicaremos, que tengan la certeza de que haremos todo lo posible. Yo quiero hacer un paréntesis para dar la bienvenida y presentarles a una compañera diputada, amiga, mujer de trabajo y de lucha, la diputada Dionisia Vázquez. Bienvenida, diputada. Gracias. Les comentaba que se ha tomado nota y yo quiero siempre la honestidad por delante. Y comentarles que de nuestra principal función es legislar, ¿verdad? Y eso pues es un gran tema en el tema de las personas con discapacidad. Las puertas abiertas, el buzón abierto para cada idea que ustedes puedan tener de contenido de una iniciativa, de contenido de una modificación o una reforma. Les comento que les comenté que hay un gran equipo que serán receptores de esas ideas, de esos puntos de vista de ustedes y que será también material muy importante para nosotros para poder llevar su voz, como dije, a la máxima tribuna. Buen provecho. Esto es con todo nuestro afecto, con todo nuestro cariño. Y nuevamente le doy las gracias al doctor, al diputado Brasil, a Costa Peña, por esta oportunidad de dar inicio a nuestras reuniones, a nuestros conversatorios, que se llaman Estamos para Escucharte, y que, repito, ustedes lo han inaugurado el día de hoy. Muchas gracias.